En una fonda chiquita Que parecía restaurante Me fui a comer unos tacos Porque ya me andaba de hambre Ya ven que el hambre es canija Pero más el que la aguante Se me arrimó una morena Que estaba re que tres piedras Me dijo que se le ofrece Puede pedir lo que quiera Señor estoy pa' servirle Aquí yo soy la mesera Cuando miré a aquella joven Se me olvidaron los tacos Le dije traiga cerveza y de pollo Sirva dos platos Usted se sienta conmigo Pa' divertirnos un rato Me pregunté eres casada Y me dijo no vivo sola Pero antes de que le sigas Échate a andar la pianola No más le pones un peso Porque esa no toca sola No se ni cuantas tomamos Yo y mi amiga la mesera El caso es que hasta bailamos A punto de borrachera Bailamos el carro rojo Y creo que hasta la camelia Luego que se hizo de noche Le dije a qué horas nos vamos Me contestó chiquitito En eso si no quedamos Pero si traes dolaritos Hasta una polca bailamos ¡Ajai!